Y bueno señores, ha empezado el último gran Partido de temporadas de FIFA 13 Así que vamos a disfrutar de lo que venga Mejor con el equipo de donde vengo Y con eso me voy a despedir Ojalá que sea el mejor partido Me ha dejado muchos momentos FIFA Muchos goles que van a ver en un compilado De los mejores goles de FIFA 13 Así que en ese sentido no se preocupen Porque el compilado viene Yo le digo que ahí Que va a haber video de lo mejor de FIFA 13 No es porque soy un bobo cualquiera Es porque va a haber videos De lo mejor de FIFA 13 Mi promesa Perdón por los cortes Hola si Suben aquí en ese arranque Sino final Yo creo que es un poquito pronto Como para enfocarse en todas esas cosas Pero a medida que vayan pasando la fecha Y a medida que vayan sumando día 3 Todo es posible Si vos decís Se viene el último gran partido Siempre hay un último gran partido para jugar Realmente hoy no es un partido Que coincida en nombres Es Argentina Manchester City Justamente de acá nos vamos Con esto que hay acá Nos vamos Ojalá que sea lo mejor Ojalá Aquí puede haber una oportunidad Detiene bien esa posibilidad de ataque Company Juega con Lescott Cliché Bueno Justo Agüero Lescott 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 Cliché 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 Nas O Nas Tevez Que ironía No está más Tevez en el sitio Se la di sin querer Y ahora es Un cuerno Ya saben Último partido de temporada online No conozco a nadie Jueguero Un pase Pero bueno No No le pudo pegar Al mismo Este equipo Este equipo con esta defensa Me parece que va a sufrir hasta el final de temporada Porque realmente no da ninguna garantía ¿Qué sabrá este Kempe? Dios mío A la hora de relatar No de jugar De jugar puede ser otra cosa Pero de relatar ¿Qué sabrá? Dale pipa Tranquilo Eso Ahí tiene el primero Sí, sí, sí No No lo puedo creer No lo puedo creer Así de sincero No lo puedo creer Ahí la robé Lo tengo desde ahí El arquero Casi intercepto ese pase Nasri La recupero La regalo Que es lo más importante Si hay algo mejor que recuperarla Es perderla automáticamente Y se va Y se va Y es de Messi Y es de Messi Y es de Messi Y es de Messi La toca al medio Y es de Messi Ay, 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 ay, ay Ay, Messi Ay, Messi Ay, Lionel Dios Este es mi gran fail Del último partido Y lo que se estaba esperando De hace mucho tiempo La pulga Messi Va a salir del comienzo Nomás Es un gran jugador ¿Qué está diciendo? Avisale que ya empezó El partido Que dice Va a salir del comienzo Ya empezó hace rato El partido Es más No sé si te perdiste Que acabó De agarrarse un gol Imposible Y ahora él lo tiene Y la tiró fuera No, Messi Es imperdonable Por mucho tiempo Era para ponerse en ventaja Qué pena Que haya salido Desviado esa pelota Con el contragolpe Que habían iniciado No, ¿y a mí? ¿El mío o qué? No decidí nada Lo único que dijiste Del mío Es que Messi Iba a estar de arranque Cuando ya había empezado Cuando hace rato La tiene Argentina Ahora Messi Ahora se la quiere tirar El pipa Y ahora lo mató Messi No puedo creer El partido Que está teniendo Por favor Por favor Messi No me hagas esto Era un gol cantado Ya estaba puteando El pibe Que estaba jugando Contra mí Seguro Aprete el de pase Barney Tevez ¡Oh, oh, 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 oh! El arquero El arquero No, yo no lo puedo creer De todo De todo Tiro de esquina La pelota Rebota Sobre el jugador Y sale Del terreno Del juego Y lo que ahora Se viene Es un tiro De esquina Tiro de esquina Desperdiciado Pues eso no tiene nada desperdiciado Y ahora, ahora es de Argentina la pelota Y ahora es del mejor del planeta, si es de Messi ¿Quién te lo para Messi? Es de Messi Y ahora si es del Pipa Ay no, por favor Por favor Vamos a hacer lo que la gente No lo que la gente Lo que el tipo está esperando que yo no haga Si me queda voy a hacer lo que la gente está esperando que haga Nada, nada más Lo voy a decir Primero me tiene que quedar Final del primer tiempo Señores Cero a cero Inexplicable por dos goles Esto no Messi El primer error fue dar esa vuelta Tenías que definir de una Messi Y acá menos mal que Romero estaba ahí Partido muy parejo para ser el último Exactamente lo mismo Cuatro tiros cada uno De cuatro de cada uno Dos de cada uno fue a la puerta Nada más para decir Segundo tiempo Así de una alargamos Último partido de temporada Dos mil trece de FIFA Trece justamente Siempre hay dos temporadas 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 online FIFA trece Ay no la puedo agarrar cómodo Vamos a hacer lo que la gente pide Gol Si, si, si Lo que tenía que haber hecho hace rato Define de una El FIFA El FIFA Y Wayne señores Y la Argentina gana un a cero Yo gano un a cero Lo que había que haber hecho de una Un a cero Ay Dios Correte del medio Hay que despejar la pelota primero Y el centro Y despejo Y termino de despejar No sé para qué Es abarrida Toco al medio Y se va Messi Messi, 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 Messi Messi Ay no te puedo creer Que haces el apico Y era un golazo de Messi El rebote El arquero otra vez Y la agarró Messi de vuelta El cabezazo no llega Pero el remate Si Uh Fue fuerte eh Con la vuelta que dio a Güero No creí que le iba a pegar también Y otro tiro de esquina Y otro tiro de esquina Y otro tiro de esquina Señores No Le pongo desde ahí El arquero El arquero señores Tres tiros de esquina Tuve Tres tiros de esquina Tuve ¿Vos decís que se nota? Se van acercando Mira la oportunidad clara Ah bueno Está bien Hubo un corte en la En la imagen ahí Hasta para mí Llegó el corte Así que Messi Es el mejor Del planeta Si Si que es el No Es el mejor No hay dudas Que bien Si era Ya ha terminado el peligro Se la han robado fácil Buscando el costado ¿Será que no la aprovechan? Ha desperdiciado el centro Y ahora el rival Tiene la pelota Señores Ay 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 Bueno Está bien Uy Ya paró mal Le voy a dar un homenaje No se lo voy a meter Porque no se lo merece Ahora si voy a tratar No afuera No se lo merece Yo no No me gusta Aprovecharme los errores A menos que sea el de acá Ahí está Se le voy a perdonar Si me la ganás Acordate que no te hice el gol Acordate que no te hice el gol Messi Le dan la pelota Y es un peligro La pinte Juega para él solo Pero tiene sello de goleador Bien defendido Que para eso Tiene el área Va penetrando Le pongo desde ahí El arquero otra vez Me falta un buen tiro de calidad Y liquidar el partido Van 70 Y tengo un solo gol De distancia Tiene el empate Tiene el empate No El arquero Romero Eso no era falta ahí No tan insencional Pero había sido falta A la larga Messi Daek Rege David Silva No No es lo que pedí Ni siquiera estoy apretando El botón de despeje El de pase estoy apretando No sé por qué hace esos despejes Deben estar habilitados en el coso Y lo tendría que haber deshabilitado Me tenía que haber acordado Hace 7 meses Cuando lo empecé a jugar Corner Tengo que tener cuidado Porque siempre No me pude defender bien En los corners Y ahí está la prueba Me salvé PDP Saqué de arco Ojalá que no haya Una próxima así Ay, ay, ay Dios Tranquilo Tranquilo Digo tranquilo Y aprieto el botón Para marcar Eso no es tranquilo Ahí va Rojo Toque para abajo Y otra vez para abajo Bien Y ahora vaya Vaya, vaya Eso Usted ya entró al área Ya entró al área Golazo El último El último No No te lo puedo creer Ni así Ni así André André Piquiva ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Ah! Casi llegó Tira Ah, no Saqué de arco Bueno Se termina Dos minutitos más Vamos Vamos Vamos, dije Eso no es digno De un vamos La va a tirar La va a tirar afuera Tirar Que se vaya Está afuera Dios Ya estaba afuera Esa pelota Ahí está No se la regale De vuelta Último tiro de gina Me lo va a hacer Porque este negrito No está haciendo Marcar el corner Final Terminó señores Fue lo último El final de Las temporadas online De FIFA 13 1-0 Muchas gracias Y nos vemos Las temporadas online De FIFA 14 Muchas gracias Bye ¡Suscríbete al canal!